Bueno, buenas tardes. En primer lugar, saludar a todas las mujeres presentes en su día. Decirle feliz día, que lo pasen de la mejor manera, ya que también no es un día de festejo, pero es un día de recuerdo y de continuación. Acá estamos en la Plaza de la Mujer, una plaza que lleva el reconocimiento a todas las mujeres del pueblo. Y hoy nos encontramos con una actividad donde tratamos de darle otra impronta, de ver, veníamos pensando ya hace tiempo, que era un lugar donde está el ingreso del pueblo y queríamos darle un impacto a la vista o generar algo que al pasar por la calle nos llamara la atención. Y pasando ideas, se tomó la decisión de hacer este mural representando a todas las mujeres del pueblo y bueno, representando a todas las mujeres del mundo, ¿no? Y tratando de que sea un lugar donde nos tomemos cinco minutos para parar, para durar y poder reflexionar. Así que, nada más, agradecido por su presencia, por cada vez que nos convocamos a estar. Está netamente pensado para todos ustedes. Felicitar al artista, que está trabajando hace bastantes días acá y todavía les falta un poco de trabajo, les falta tomar algunas imágenes, pero con una calidad hermosa y una dedicación a cada imagen que hacen. Así que, bueno, ahora Gutiérna va a hacer alguna actividad y después nada más que compartir un momento y nos podamos tomar unos mates y charlar un trozo. Así que muchas gracias. Bueno, antes de comenzar, bienvenidas a todas. Las vamos a invitar a todas las mujeres que quieran ser parte de esta actividad. Es una actividad muy sencilla, donde va a consistir solamente en vendarse los ojos y hacer un paso hacia adelante. Es todo lo que tienen que hacer, así que antes de leer, para poder comenzar, la que se quiera sumar, la invito a pararse ahí, una al lado de la otra y les repartimos unas cintitas, así podemos comenzar. ¡Gracias! 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 durante todos estos años, vamos a responder y avanzar según las siguientes preguntas. Hermosa mujer, da un paso al frente, si pudiste estudiar lo que quisiste. Bella mujer, da un paso al frente, si pudiste elegir tu pareja y no fue tu familia quien decidió por vos. Hermosa mujer, da un paso al frente, si pudiste y podés elegir un trabajo que te guste y que sea bien remunerado. Hermosa mujer, da un paso al frente, si pudiste divorciarte cuando recibiste malos tratos. Hermosa mujer, da un paso al frente, si tenías valor de decisión dentro de tu familia y después con tu pareja. Generosa mujer, da un paso al frente, si sentís que podés participar en decisiones y formación de políticas públicas. Hermosa mujer, da un paso al frente, si tenías valor de decisión dentro de tu familia. Hermosa mujer, da un paso al frente, si pudiste expresar lo que sentías con tu pareja. Bella mujer, da un paso al frente, si podés disfrutar de tu matrimonio. Preciosa mujer, da un paso al frente, si pudiste realizar tus sueños aún estando casada. Linda mujer, da un paso al frente, si pudiste sentirte sostenida y amada. Linda mujer, da un paso al frente, si pudiste sentirte sostenida y amada. Excelente mujer, da un paso al frente, si pudiste vivir con el manzano. Ahí en nuestro lugar nos quedamos y podemos sacarnos nuestras vendas. Mujeres, defendamos nuestros derechos y sigamos luchando cada una por los derechos que faltan en su vida. Sigamos de ejemplo, animémonos a cambiar y a elegir. Comencemos por uno mismo, cambiemos nuestra forma de pensar, recuerden, somos libres. Libres para elegir a qué persona amar, libres para irnos de un matrimonio donde vivimos relégate. Libres para elegir formarnos en educación, para poder estar en política. Libres para elegir cuando queremos tener un hijo, para recibir salud y desarrollar tu vida cumpliendo tus sueños, netas y por los objetivos. Gracias, porque pudiste avanzar más de lo que creías. Gracias, porque tus pasos fueron malos para quienes venían detrás. Todos estamos amando. Feliz día de la mujer. Bueno, agradecemos a todas por participar. Este fue un simple homenaje, una simple forma de recordar nuestros derechos, de tenernos en cuenta y de seguir luchando no solo por un derecho general y social, sino también por los derechos que merecemos cada una individualmente y que de esa manera, si cada una lucha por los derechos internos, vamos a lograr poder cambiar la sociedad. Aquí desde Banpray, de nuestra comunidad muy pequeña, tenemos esta posibilidad, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir luchando todas juntas. Así que, bueno, felicitarlas por participar, por estar acá y ahora sí disfrutar de unos mates, disfrutar del artista como está pintando. Así que, bueno, gracias por haber venido. Gracias. Gracias.